Por los 42 barrios de Ituzangó se sabe de construcciones, actividades, ejemplos, proyectos, de un grupo de vecinos y vecinas que soñaron juntos lugares, para los chicos, jóvenes y abuelos. En Atardeceres 2019 difundimos aquello que nos da orgullo. Señoras y señores, 1, 2, 3, 4, y los recibimos con este fuerte aplauso. Bienvenidos, bienvenidas. Sol Narváez, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Víctor. A mí no me saludo. Ay, perdón, no me acuerdo. A mí menos, Esteban. A mí menos. Sol es una gran docente de música también, la conozco desde ese lugar, entonces ya nos conocemos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Gracias por venir. Bueno, a ustedes por la invitación, en esta previa, en esta cuenta regresiva. Tal cual, falta un poquito. Bueno, ¿quiénes te acompañan y quiénes son parte de un 2, 3, 4? Bueno, me acompaña mi compañera Laura Lavalle, bueno, que está en las voces y en la guitarra, y Facundo Scansi en percusión y todo tipo de accesorios y magias. Vimos, vimos acá. Sí, sí. Magias. Qué buena esa. Estamos sacando fotos para el Instagram y todo eso. Che, ¿cómo nació? ¿Qué nombre? Por lo menos original. No, 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 pero desde qué lugar. ¿Es bueno o es mal? No, original siempre es bueno. Original. ¿Viste? Siempre es garpa. Es siempre. ¿Cómo nació la idea de un 2, 3, 4? Bueno, el nombre y la idea. Bueno, el nombre a mí me gustó porque en un principio, en el 2015, éramos un par de docentes de música, quisimos pensar un par de proyectos que en principio llegamos a Cultura en Morón, en el que estamos hablando, sí, 2015. A mí mismo. Antes del 2015. Y el nombre 1, 2, 3, 4 es ese conteo antes de empezar a tocar juntos, ¿no? Entonces venía por ese lado. Eran todas propuestas de producción musical, orientadas para chicos y chicas de distinto tipo y la idea germinal en ese momento era hacer un concierto didáctico. El nombre vino medio de ahí, como una impronta de acción. Es que es bien, bien del vivo. Sí, exacto, sí. Y bueno, y ahí con la idea del concierto didáctico se terminó de armar esta formación actual de trío. Y bueno, en el 2016 fue que, digamos, armó más la propuesta cuando presentamos el proyecto en el Fondo Nacional de las Artes y ganamos la beca, la beca de la creación. Y con eso realizamos un 2-3 cuentos en 2017, que fue una obra, en realidad, nosotros somos músicas y músicos, pero fue una propuesta de teatro musical con la dirección de Carla Polacci, también a una amiga y una profe genial. Y bueno, ahí quedó la propuesta de estos 1, 2, 3 cuentos de teatro y música. Y bueno, lo que vamos a presentar mañana es el disco. Y el soundtrack. Bueno, ya. Claro, y perdón, no, no. Bueno, como lo de mañana es un poco reversionado, sino bien no es la obra en sí. Este, apunta más a la idea esta de concierto didáctico y más como un show musical, interactivo, ¿no?, y todo, pero no en la parte. Ah, el que va, el que va va a hacer algo, va a pasar algo con el que va, o va a mirar. Sí, sí, por supuesto. Así, tiene que ir predispuesto. Ah, bien, bien. Sí, hacer música, disfrutar, sí, sí. Perfecto. No podemos anticipar nada. Nada, nada. Ahora vamos a ir hablando de la fecha que tiene mañana, 2 de noviembre, pero ahora vamos a escuchar su primer tema. Me encanta. El que eligieron, el que quieran, dale. Venga, véngase para acá la otra. Tú me llamas el tema, mientras nos acomodamos. Vamos a hacer al calor de la guitarra, un gato. Y tiene título folclórico, al calor de la guitarra. Bueno, sí, sí, son todos temas dentro del registro. Bueno, vamos, ¿eh? Folclórico. ¡Venga, véngase para acá la otra! Ritmos y colores, cada una una enseñanza. Guitarra, como te quiero, con toda esa mezcolanza. Bueno. El calor de la guitarra se arma ronda y todo pasa. ¡Se venga la otra! Gatos, zambas y batualas. Hay guitarra, vidalera, tangos, cumbias y milongas. Ya viene la chacarera, canciones del pueblo nacen en la ronda guitarrera. Al sender vibrar tus cuerpos, con mi pecho en tu madera. Bailan juntas nuestras almas, melodías de mi tierra. Guitarra, como te quiero, confidente y compañera. El calor de la guitarra se arma ronda y todo pasa. Sí, muy bien. ¡Che! ¡Vamos! ¡Che, muy bien! ¡Bien aplauso al público! ¡Aca se escucha barro! ¡Muy lindo! Bueno, este es el estudio 38 de la radio. Y bueno, toda la gente afuera se escucha muchísimo. Bueno, chicos, lindo. Vamos a contarles un poquito dónde queda el teatro. Dale, porque no sabemos. Nosotros. ¿No? Ah, no, por eso. Venían sin la data. Claro, yo vengo a tocar mañana, pero no sé. Esperaba que Víctor me dijera. Es un lugar, ahora, si la diré, que es un lugar también, nada, de impronta propia, de empuje propio, de trabajo, de gente que le interesa trabajar la cultura. Este es el lugar donde van a tocar los chicos mañana. Así que confluye la magia. La magia del laburo. ¿Qué horario mañana nos vamos a encontrar en Pirán? ¿A qué altura? 2.50. Sí, 2.50. 2.50 a partir de las 20 horas vamos a dar sala para, bueno, recibir a 1, 2, 3 cuentos. Empieza medio puntual, le pedimos a la gente que se acerque ahí. Sí, la idea es que se acerquen puntual porque no va a demorar muchos minutos el comienzo, digamos. Bien. Quiero hablar de lo individual. Conozco a Sol por su faceta un poco docente, pero por ahí conocerte un poquito a vos, desde qué palo venís, de dónde, haciendo qué, también, cómo te encontraste con Sol, con Facu. Bueno, yo a los chicos los conocí también estudiando música en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal. Bien. Yo soy cantante, toco la guitarra, tengo también otros proyectos, vengo más del palo del rock, canción, por ahí, pero siempre me interesó también el folclore, la música popular. De hecho, estudio licenciatura en música argentina. Bien, qué lindo. Y bueno, soy profe también, más que nada en el ámbito no formal, digamos, como profe particular, pero también algunas horas de educación. ¿Enseñás guitarra y canto? Enseño canto. Canto. Sí, con la guitarra es mi compañera, pero hasta ahí llegué. ¿Sabes que no sabía que existía esa licenciatura en música argentina? Es nueva, es bastante nueva. ¿Dónde la estás cursando? En la Universidad de San Martín. Mirá qué bien. Sí, tiene la dirección de Juan Falú, está muy buena. Mirá, hay que meterse en las universidades, hay mucho para ver, para proyectarse, cada uno, sin duda, sin duda. Facu, vos, yo lo conozco a Facu, porque fue profe de batería de mi hijo. ¿De Facu? ¿Eh? De Facu. De Facu, de Trocayo. Y estuvo un tiempo largo ahí aprendiendo y hoy está, a veces está jugando al Fortnite y está en la mesa. Me imagino que está tocando. Sí, sí, sí. Pero sí, toca muy bien el redo y todo eso, aprendió muchísimo. Pero también, ¿de qué proyectos venís, Facu, y te encontraste con las chicas? Y, ¿cuál es no? ¿Qué sé yo? No me acuerdo, en la época que nos encontramos con Sol, bueno, con Sol veníamos tocando hace tiempo, en una banda de folclore, mirá, ¿se olvidó? Hacemos con el fin. Claro, sí, sí, tocamos una banda de folclore latinoamericano, era folclore argentino, pero también hacíamos, no sé, un poco de cumbia colombiana, afroperuano, candombro uruguayo, todo un poco. Y bueno, ahí después que cada uno siguió por su lado con la banda, a los años me contactó para formar parte de esta, me convocó, sí, 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 fui al mundial, sí, y bueno, nada, y en realidad, qué sé yo, por varios caminos, estoy con varios proyectos. Pero desde el folclore también. Sí, desde los folclores, en realidad, desde la música popular. Bien. Sí, en general. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú tienes una banda de cumbia? Tengo una banda de cumbia, sí, sí, me estoy acordando de los proyectos. Eso que íbamos a ver. Sí, sí, sí. Por eso, entonces, música popular en general, también estoy en común un proyecto de candombe porteño, principalmente, y música por Argentina, sí. Perfecto. Así que ahí, rescatando las raíces. Después, voy a pedirles que, bueno, vamos a hacer el segundo tema, ¿les parece bien? De lo que van a presentar mañana, ahí en PIRAL, en el Teatro de PIRAL, 20, 30 horas, ¿sí? 20 horas. 20 horas, 20 horas, puntual. ¿Vos sos el impuntual? Por eso, el tipo que pregunta si va a ser puntual es porque sabe que llega tarde y quiere decir hasta cuánto lo espera, ¿entendés? 8, 8 y media. La pregunta fue para vos, que ya desnudaste que llegás 8 y media cuando te convocas a las Vos decime que es 8 y media, porque yo voy a llegar y 25. A vos hay que convocarte a las 7. ¿Entendés cómo es? Después voy a meter, después que vengamos del tema que hagan. No, y aparte quiero decirle a la gente que tengo una pregunta terrible para después de este tema. Yo sabía que lo iba a contar, pero no lo voy a contar ahora. ¿A cuánto va a estar el dólar? No, no, porque quiero que sigamos pasando un buen momento. Un, dos, tres, cua, sonando aquí, presentando un poco de lo que se trata y de qué se trata un, dos, tres cuentos. Bueno, ahí vamos. Bueno, ahí no del adiós. Vamos. Cuando todo se termina y nos tenemos que ir, siempre comienza una historia, en otro lugar la hemos de vivir. Yo cargo con mi mochila yendo de aquí para allá, que va a repletar historias de música, juegos y de amistad, que canciones me regalarán, los amigos que el camino combinarán. Chará, la gira. Un, dos, tres, 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 quatre Savior. Larada, la gira. Verán los amigos que el camino condenará La idea Siempre comienza una historia, en otro lugar la hemos de vivir Vamos, vamos Me encantó Ah, no, pará, pará, Cari, no, no, no pongas Porque si la gente no le salió, no, no, no salió la grabación del aplauso, Dios Mejor, mejor porque a nosotros nos gusta el auténtico Sí, sí, pero bueno, se escuchó el nuestro, el vivo Bueno, chicos, muy lindo, muy lindo Y quiero, iba la pregunta esta que no quisimos adelantar en el otro bloque Que tiene que ver jugar un mundial, algo que dijiste vos En este transitar que tienen, Sol, te pregunto también a todos, ¿no? En este transitar que tienen, están como jugando un mundial ya Digo, se sienten en esa, mañana es el gran partido No es la final, es el primer partido del grupo para mí Pero, ¿les parece algo así, tomarlo en esa idea? Sí, sí, a pleno Me parece bien también el concepto del primer partido Porque es como algo que empieza acá Siempre comienza una historia Siempre Tal cual, tal cual Claro La autocita Me da ganas de preguntarles, más llevándole un poco a Lo saco un segundito del proyecto en sí Y los quiero llevar a lo que es la música A lo que es el arte, la expresión Y sobre todo vinculado a lo popular Y hubo, estamos por suerte en un proceso que ahora sí Vamos a cambiar del modelo que tenemos en este momento Y quienes asesoraban a este tipo, que hasta hoy fue presidente En algún momento llegaron a decir Algunos que les asesoraban de lo cultural, entre comillas Llegaron a decir que los artistas Y lo nombraron al flaco Espineta No tenían la formación, la capacidad Y que los artistas no podían expresar cuestiones políticas No me acuerdo el apellido de este muchacho Porque es bastante difícil Nada ¿Cómo se ven frente? ¿Sienten que el modelo que viene Sin que tomen postura al respecto En lo popular, en lo musical En lo expresivo En lo tradicional En los orígenes En las raíces Nos va a dar O les va a dar A los músicos Un espacio No sé Importante De trascendencia La cultura es algo trascendental para un pueblo La cultura como música La cultura en cualquier expresión Sí, en lo que respecta al Estado Esperamos que sí Nosotros, cada uno se pronuncia bastante En cuanto a sus posturas Digamos, consideramos que es un Es un hecho político hacer arte No sé si los incluyo Sin duda Después La identificación partidaria Ya, bueno, corre por cuenta de cada uno Pero Sí es fundamental el rol que tome el Estado En qué lugar se para el Estado Qué tipo de políticas culturales General espacios Genere o no Sí, espacios Y, bueno Incluso Me sumo a lo que dice ella De Que nosotros No es, digamos Nosotros nos gusta Amamos la música popular Amamos la música argentina Yo también Estudié Digamos, cuando estudié Me orienté en música popular En folclore Entonces Hay un amor por eso Y de hecho Un, dos, tres cuentos La idea O sea Fue tomar rasgos Desde nuestro patrimonio cultural Y eso también es un hecho político Sin duda Porque, digamos El Estado Y el gobierno De turno En que esté Tiene que hacerse cargo De la defensa Del patrimonio cultural De hecho Un, dos, tres cuentos Lo que nosotros buscamos Humildemente Es tener una mirada En torno a nuestros Elementos musicales ¿No? De nuestro patrimonio Y llevarlo A todos los lugares A todos los lugares Donde podamos Y en distintos espacios Escuelas Teatros Espacios no convencionales Con los lenguajes Donde sea Porque creemos que es un derecho El acceso A la educación A la cultura Y bueno Entonces desde ahí El tema es no entorpecerlo Me parece Porque, no sé Me hizo acordar A lo que decías Viste la película De Ciudadana Ilustre Que habla De un momento Como que dice Que todo lo que se llena la boca Hablando de cultura Son lo que más daño le hacen Y a la cultura Dice Tienen que dejarla Por todas las peores Debacles Y catástrofes Bueno Tomando el ejemplo De América Este Siguen vivos Un montón de culturas Más allá De las masacres Y a veces pasa Que nada Que los mismos gobiernos Este Juegan en contra Claro Entiendo que decís Ese es un Dejarla fluida Sí Fundamental Bueno pero por lo menos Genial Y a lo general Esto La apropiación En términos Viste Te lo digo Desde la parte De otra parte No folclórica Porque lo folclórico Dentro de todo Está bastante Disfundido Desarrollado Por eso Por esto que te hablaba De lo afro argentino Viste Suele pasar Que a veces se toman Este Elementos Extranjeros O propios Viste Pero para fines Sí entiendo Entiendo Entonces Está bueno Te la mandan con carpa Está bueno Sí no no Y por eso Entonces un poco Obviamente diciendo Compartiendo lo que dicen Las chicas Me parece que El apoyo tiene que venir Por ahí Por lo que ya está hecho Y seguir impulsándolo Claro Desde ahí La cultura existe Claro es eso Es impulsarla desde ahí Obvio La cultura popular está Y va a existir siempre Que estamos Digamos El tema es Es lo que dice Facu me parece Y que no interpejan Los procesos vivos Exacto Claro Fomentar Claro Ponele Bueno un ejemplo Acá lo que le tengo a Víctor Con los corzos Sí tal cual No prohibirlo Si no al contrario Fomentarlo Que es una cultura Que es una cultura Viste Y que cada vez Crece más Entonces No no me gustaría agregar Coincido con lo que dicen Mis compañeros Pero además De esto Del patrimonio cultural Y de una cultura Viva Que existe Y se mueve Más allá De que la quieran parar Exacto Hay reivindicaciones De nosotros Como trabajadores De la cultura Que son importantes Que el Estado Yo me acuerdo Hasta el año 2014 15 Hasta ese año me acuerdo Me tocó por suerte Trabajar en eso Ayudar En lo que fue La impulsión En aquel momento Lo que era Que estaba asomando La ley De la música Sí Obviamente Ya no debe tener Un impulso Pero salvando las distancias Todo ese tipo Salvando las distancias De lo que estamos hablando ahora Porque pasa por otro lado Esto de la cultura Y demás Yo me quería Aparte referir a la cuestión Dije cultura Y quise decir Expresión artística María Aquí la expresión artística Es valia Ni hablar que la cultura Es lo que nos atraviesa a todos Y va por adentro de todos Pero bueno Me gusta Porque yo vivo Y vibro Todo esto que están haciendo Y me parece Re contracopado Y me parece Que como que asoma De nuevo Lo decía al comienzo del programa Una bocanada de oxígeno Al menos Después bueno Veremos como la podemos respirar Algunos lamentablemente Necesitan mucho más Que una bocanada Pero me parece Que viene una linda etapa Para el que es músico A mi me tocó Por suerte Ser músico Y activamente En su momento Entonces todas estas cosas Me movilizan Y sé Lo que implica ser músico Sí Particularmente músico Digo, ¿no? Hay otras expresiones artísticas Llevar adelante un proyecto Que te dejen llevar adelante un proyecto Que tengas espacio Donde presentarlo Donde vos puedas ensayar Que tengan laburo Los músicos Que forman parte de ese proyecto Para también Seguir alimentándolo Y crecer ¿No? Es eso Por ahí pasa por ese lado ¿Vos hacemos otro tema? Dale ¿Te parece? No sé si le cae alguna idea Más que acotar No, no Es largo Pero Pasa que se tienen que ir a Sí, sí Tienen que ir a ¿A dónde es? Santelmo ¿Dijiste una pregunta profunda? ¿Tenemos para...? Sí, sí, sí Es lindo, es lindo Acá, en este programa Les cuento Mientras van preparando el tema En este programa En la etapa eleccionaria Que terminó hace unos días La verdad que trajimos A todos los jugadores En el otro día Le decía a Víctor Y lo felicitaba Porque la verdad Que hizo un laburo bardo De producción Trajimos Pero candidatos de todos Todos Obviamente Algunos lamentablemente Salieron un poquitito Más lastimados que otros Y bueno Pero trajimos Todos acá Y la verdad que nos gusta Hablar de política Nos parece que Todo hecho es político Ni hablar que el arte Es político Así que Bienvenido a estas charlas Yo mientras hablaban También me acordé Por ejemplo Nosotros Que no lo vamos a hacer ahora Pero en el disco Hay una vida Que es una recopilación De Leda Valladares Decidir tomar La recopilación de Leda Que dijiste Cuando me porteño Bueno Leda Valladares O sea Es importantísimo El trabajo que hizo Tendría que tener La difusión que tiene Para mí pasa por los artistas Que la toman Y que Cuando se producen Los aniversarios La defienden Y la llevan En los escenarios La música Digamos Que ella recopiló Entonces Fue una decisión Que haya En las historias Protagonistas Mujeres Que haya música Todo eso también Forma parte Es interesante Es otro tema No pero está muy bueno Porque es otro motivo más Para ir a verlos Mañana Y es verdad Es otro motivo más No solamente Lo musical Si no Lo que atrae La música Se expresa Y está Todo esto presente Así que Y acercárselo a niñas A niños Niñas Sin lugar a dudas Así que Vamos con el tercero Meta nomás ¿Cómo se llama? Pescando bombos Ahí va Ya fuimos al río Con mi abuelo A pasear Pero no me imaginaba Lo que íbamos a pescar Nos sentamos en la orilla Y entonces lejos se vio Que algo venía nadando Un monstruo apareció Pero al final No era monstruo ni pez Lo que se vio en el río Aquella vez Era un tronquín Que flotaba Hasta nuestro pez Así fue como mi abuelo Ese día me invitó A que armemos un bombo Con el topo que apareció Lo cortamos con un hacha Y empezamos a acabar Hay que hacerlo muy prolijo Y de dónde va a quedar Usamos un cuero hechivo Para que suene mejor El parche bien tensado Retumba como el corazón Tienen que ver lo difícil que es Hacer un bombo por primera vez Hay que tener paciencia Y trabajar casi todo un mes Cuando lo terminamos Cuando lo terminamos Lo fuimos a festejar A la marcha de los bombos Lo fuimos a estrenar Vamos La marcha de los bombos Me imagino Gracias a los aplausos Toda la gente que está presente De verdad es impresionante Es impresionante Vayan y paguen la entrada mañana Yo creo que si vamos a poder salir No, no Que la mitad vaya A pagar la entrada mañana Explota Me imagino que Que han viajado también Para formarse también Pónteme alguna Bueno, justo Este tema La marcha de los bombos Y se me vino Que es una fiesta popular También un hecho político Elegir Hablar de esto Del indio bailante También eso Que venga Participó en el disco Vino a grabar unas voces Que están en el disco Y que fue un honor Y un lujazo Y una felicidad Tenerlo en el estudio En el acuario Que fue donde El estudio de Gaby Y de Lau En Pablo Podestá Vino a grabar Y bueno Fue hermoso Y fue una decisión Contar algo Sobre el bombo legüero Contando sobre esta fiesta popular Que está viva Que se hace todos los años En Santiago del Estero Y que va gente Santiago de Santiago Y no Santiago Como yo Decime la fecha Se hace a mediados de julio Suele coincidir El año creo que fue el 29 ¿No? Claro Porque las vacaciones de invierno Empezaron un poquito después Pero el año anterior Yo por ejemplo Fui el año Que además era mi deuda interna Ir a la marcha de los bombos En 2017 Y se hizo El primer fin De las vacaciones de invierno Que fue poner el 13 de julio Una cosa así Sí Con respecto a lo que decías Bueno Hay viajes Después por ejemplo En la obra Son tres cuentos La obra Son los tres cuentos De ahí Estamos hablando Claro Uno sobre el bombo legüero Otro sobre la quena Y otro sobre la guitarra Y el de la quena Bueno También fue un lugar Que había ido yo Que queda cerca de Iruya En realidad Va cerca Tenés que patear Un día Yo fui ¿A San Juan? Sí Fui caminando Bueno Un lugar allá Que queda San Juan Que es un pueblito Que vive en 11 familias Ah me ha contado De ese pueblo Está como arriba De un lugar Claro Hay dos Uno San Isidro En realidad hay varios La Higuera San Isidro San Juan ¿Y qué pasa ahí? Y nada Es un pueblito hermoso Había ido así Pero ahí suena algo Música Sí, sí Sin hablar Sí, sí, sí Entonces nada La idea era esto Sabíamos dónde Pero bueno Teníamos que empezar A cerrar geográficamente Entonces les empecé A mandar fotos a las chicas Y les digo Mira me parece que da Este lugar Por nada Por la historia Por lo que cuenta Porque por ejemplo Tras de una chica Llamada Sofía Una nena Y me acuerdo Que yo donde paré En la casa donde paré Había una nena También entonces Podría tranquilamente Ser ella siempre Viste De referencial Le metieron pila Al proyecto Y energía Algún viaje Que te marcó También en lo musical Este año Estaba re viajera No sé Estaba re viajera Se viene de gira Estaba re viajera No, me podés decir Chascomú Estaba visitar Bueno Bueno, la otra Dicen Trinkelauchen No, siempre viajar Marca Pero no sé No algo así Tan puntual Como ellos Para la obra Bueno En San Juan Estuve hace poco Y me marcó Bastante Más que nada El paisaje El vínculo Con el Con el clima Como entender Eso de la siesta ¿Te costaba entenderlo? ¿No sos de la siesta? No, bueno Siendo acá con Urbana Viste Es que yo el ritmo Es otro Y era como A las once y media Te voltea Ya está Fui en verano Sí, sí, sí Mirá Luque Y como que bueno 42 grados Vos sos bastante Sos bastante parecido A como sos de San Juan Ahora que decís lo de la siesta Y lo del pueblo Es yo que estoy allá Están en el campo Ahora Viste Marcos Paz Claro No, fuera de escuderme Si bien no es viajar Porque ya estoy viviendo Empezás a ver otras cosas Viste Como que estás ahí En el borde Del conurbano Y del campo Y hay un montón de cosas Que pasan en el conurbano Que capaz que te pasan Por delante de la nariz Y no las ves Sí, obvio Cuestiones así Bueno, culturales Artísticas Lo que hagamos Entonces está bueno Frenarse Viste Solamente a verlas Y a nutrirse de eso Que la cultura La estás haciendo vos Y esta identidad Que estamos también Nosotros trayendo De folclore Y la tenés Todos los días En la calle Sí, cuesta el laburo El laburo Bueno, en la escuela Y demás Chavi, hacéle la última pregunta Porque ellos tienen que estar Tengo tres más Pará En 30 minutos Podemos volver ¿Qué hora es? No, no les caguemos No, no, pero Hágalá, hágalá Hágalá No, digo Porque me parece Que está bueno pensar A futuro No sé Son docentes De la educación popular Son docentes Y punto Lo que digo Cuesta pensar esto Esta batalla cultural De defender las raíces O en este caso También de recuperar muchas Que ni siquiera Están defendidas Es un laburo ¿Por dónde pasa Esa batalla Para dar desde el educativo? ¿Por dónde pasa? Pasa por el sistema educativo Pasa por trabajar A lo mejor Desde los barrios En particular ¿Dónde sienten Que está el primer eslabón Para empezar a dar Este trabajo Que me parece Que es un trabajo Diario Y de hormiga Por mí En todos lados En todos lados Donde ejercemos Donde existimos No sé Yo doy clases En una orquesta Doy clases En una escuela En una escuela de arte Y los docentes Las docentes Tenemos bastante libertad Dentro del aula En general Para Si tenés fundamentación Podés hacer Dentro del encuadre El diseño Lo que querés Por supuesto Pero dentro de ese encuadre Yo hago lo que creo Claro Yo hago lo que creo ahí Entonces Y hago lo que creo ahí Hago lo que creo Y lo que siento ¿No? ¿Se entiende? En un proyecto musical La idea cuando empezamos con esto Fue Hagamos un concierto didáctico Pensando a ver esta población Pero algo que nos sebe Que nos identifique Que nos dialogue Que nos diga algo ¿No? Como desde nosotros O sea Yo no somos antiagueños Sin embargo Podemos decir algo Sin embargo Tocamos el bombo Sin embargo ¿No? La percusión Esta historia Como Entonces Si enseñamos O estamos en un proyecto Para mí Todo el tiempo O Lau Dando clases de canto Creo que En todos los espacios Que ocupamos Llevamos Pero que importante Eso que dijiste Bueno yo me la voy a quedar Fuera de broma Me voy a robar esa frase Si bien la comparto Nunca la sinteticé Claro Y me parece que El rol docente Para que mejore Es muy importante Que puedan dentro de las aulas Hacer lo que crean Hacer lo que crean Tenga la libertad En cualquier ámbito docente Hacer lo que crean Si Porque siento que hay una deuda docente Es una opinión personal En otros ámbitos Sobre todo en la formal Tengo esa postura general Si, si, si Entonces desde esa postura personal Me atrajo lo que acabas de decir Está buenísimo Ojalá que los docentes en general Tengan la posibilidad Como vos que sos docente Y tontos atro De poder hacer lo que uno crea Poder hacer Y traer Respetar Autores que De alguna manera Te representan Está buenísimo Lo que tiene bueno que dice Sol Es eso Que la currícula Es demasiado abierta Como para que Bueno pero Pero no sea En todas las instituciones No porque terminás A veces Lo digo también Que a veces te atraviesa la situación Por la guita Por un montón de cosas Terminás haciendo Viste como un laburo de oficina Claro Entonces Y no capaz Lo que crees Lo que creás Pero la artística Nos interpela más Yo creo que la educación artística Que en mi humilde opinión Tendría que ser Mayor cantidad de horas Por semana Educación artística Obligatoria Toda la edad Yo comparto Pero no dos módulos Más Carga horaria Contratación por la escuela Sí, sí, sí Educación La escuela estética Que tenemos acá En donde compartimos con Víctor Obligatoria O sea tendría Educación por el arte De verdad Seria, calidad Copada Toda la edad escolar Sí Pero digamos Las profes de artística En general tenemos Esa impronta La cual Es difícil Encontrar un profe de artística Que diga Yo si no me siento libre Haciendo lo que creo Es como ¿Qué estoy trabajando? Es como que Por suerte Tenemos más esa mirada Y creo que Si nos gusta lo que hacemos Los chicos Las chicas Lo reciben Y lo Hoy me dijeron una frase Que me mató O sea Esto pasó hoy Una de las cosas más lindas Que me dijeron Pero posta Me dijo En su mente El nene más bardo Que viene cada tanto a la escuela Que llega solo Cuarto grado chicos O sea llega solo Me dijo Se estaba por ir así De la nada El pibe Es violento O sea Tiene varias cosas para trabajar Me dijo Gracias por enseñarme Me tiró Yo me quedé como Uff Digo Eso llega Vos crees que no pasó nada Yo pensé que había sido una clase Donde no había pasado nada Y sin embargo Y a veces te 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 Puntual, están las entradas, quedan anticipadas todavía hasta las 11 y media de la noche, hay entradas anticipadas, hay descuentos para líneas, jubilades. ¿Dónde los pueden encontrar? Redes. Les pueden pedir, che, guardame una, ya es anticipada, si te la pido por teléfono. Bueno, si alguien quiere venir y está con alguna dificultad, pero realmente le importa venir, que nos manden también un mensaje y lo podemos ver. ¿Cuáles son las redes? Instagram o Facebook nos pueden buscar como 1,2,3, cuá, música. Con comas. Con comas. Bueno, igual si ponen 1,2,3, cuá, música. Pero pará, con números, el 1,2,3. No, no, pará. Con letra, 1,2, cuá. 1,2, cuá. Y si no, si como dice Sol, también en el buscador ahí de Facebook, 1,2,3, cuá. La misma dirección para Facebook e Instagram. Sí, Instagram, lo mismo. Chicos, la mejor para mañana, tenemos un tema ahí. Pero podemos ponerlo después, así hacemos una pauta y cerramos con el tema de ellos. Te cagué en la lista. No, no, hay un tema de ellos. Pero ya sé, pero lo tenemos que poner ahora. Y sí, porque cerramos. Y nos podemos poner después. Sí, cerramos este momento. Mirá la cara con la que termina. A mí me parecería realmente muy prudente, muy copado que cerremos con el tema de los chicos que lo tenemos para escuchar ahora. Sí. Me parece que es lo mejor. Muchas gracias por este rato de todo corazón. Que salga todo lindo mañana, que sea el primero de muchos. Va a salir bien, va a salir hermoso. Muchas gracias. Dale. Ponelo, Cari. Pará. Ponelo tranquila. Viento de noche. Viento de noche. Viento de noche. Ponelo que suena bárbaro. Mirá, mirá que le... Ahí va. Gracias. Gracias. Viento de noche. Viento de noche. Viento de noche. Viento de noche. Voy a descansar. Desde mi ventana lo veo, corretea entre los cerros. Sopla en mi pueblo, sopla en el mundo, también en mi hogar. Viento de noche. Viento de noche. Abraza mi nido. Voy a descansar. Escucha Atardeceres por www.radionuevaargentina.com